Modificaciones nakas para moto parte 3 Y tú te preguntarás, ¿qué le están haciendo a esta 250Z? Están convirtiendo en Goliath Sí, a esta moto que estás viendo en pantalla, básicamente al diseño del faro, le llaman Goliath Agarran una 250Z, le quitan el faro original, le dejan solamente los cuartitos que parecen ojos Le meten una lupa y ya es una Goliath, ya no es 250Z Son tan farolí los dueños que a la moto le ponen 250Z Goliath cuando la venden en Marketplace Casi casi quieren cambiarle el nombre a los papeles de la moto Y para algunos esto se ve muy estético Pero carnal, se le ve todo el sistema nervioso a la motocicleta cuando le quitan ese faro Y ustedes pensarán que la motocicleta va a alumbrar bien fregón Una de las desventajas principales de ponerle la lupa es que solo alumbra para un solo sentido Para los costados no te va a alumbrar nada Aquí el panita está haciendo el proceso, lo está enseñando porque de verdad hay muchas personas que les gusta hacer esto Y aquí podemos ver cómo se le mira todo el interior a la motocicleta Pasa de ser algo estético a ser una moto que se le ven todas las barras, se ve bien esquelética Y digo no es como que el faro original de la moto sea súper bonito Pero así se ve mejor que con estas fregaderas Pero bueno todo sea por tener una Goliath Este mismo tipo de personas suelen hacerle estas locuras a sus motocicletas Ponerle un famoso ojo de demonio Que básicamente es una lupa LED con foquitos rojos alrededor de ella Y vean cómo alumbra O sea de verdad nada más tiene el puro enfoque Y para los costados nada Aunque sea su foco halógeno no le pongan estas fregaderas Estos suelen ponérselo mucho a las DM, a la Itálica 150Z Y en especial a la Pulsar NS200 El problema es donde pones algo un poco funcional donde sí funcionaba bien antes No a la perfección pero no con estas fregaderas Estamos llegando a tal punto de que las refaccionarias en lugar de vender piezas para motocicletas Su principal enfoque es vender accesorios para inmortalizar las mortálicas Que ahí les va un dato No le pongas luces rojas en el frente a tu motocicleta Recuerda que por normativa la luz roja va en la parte de atrás Para indicar que es la parte trasera de tu vehículo Sin indicar que vas delante de alguien en forma ascendente En cambio si la luz trasera de tu moto es luz blanca Y el faro lo pones en color rojo Fácilmente alguien puede pensar que vas en sentido contrario Y esto puede ser peligroso, no lo hagan Pero el peor de todos Mi compa el cama a la navidad Este tipo de modificaciones siento yo que las hacen personas que no tienen luz en su casa Y digo no los culpo, vean como alumbra esta madre Candilando al que se le ponga enfrente, eso sí padre Y esto definitivamente no lo hagas Recuerden que tener estrobos ya es ilegal Y tener luz tipo policía en estrobo Eso es un motivo muy grande para que la policía te intercepte Y obviamente tras las rejas Y tu motito al corralón Aunado a que vas a tener que pagar un multonón Por supuestamente querer imitar un vehículo policial Y si lo hacen Bien ganado lo tienes Y digo si se vieran bonitas Valdría la pena el sacrificio Pero es totalmente lo contrario ¿Tú crees que el carro de atrás no se va a ir encandilando con tus luces amigo? O sea ve esto Tien tantita lógica Te aseguro que el que vaya detrás de ti Te va a ir deseando todo menos el bien Y ya vamos llegando al final Pero no podía dejar pasar a las personas que le ponen grab de tiburón a su motocicleta Sí mucho Yamaha GR6, R1, BMW Pero ya la regaron con esto Nunca falta el güey que le quiera poner todos los accesorios habidos y por haber a su motocicleta Si no hay un accesorio que él quiera Él se lo inventa y se lo pone Como aquí mi compa que Brian hizo esta moto Sí se pasó de lanza Si sus motos son bonitas de agencia Déjenlas stock No les pongan tanta cosa Y menos el típico grab de tiburón Ya está muy choteado Y junto con todo esto Va quienes le ponen calcomanías a su motocicleta de cualquier marca Casi casi le recortan la calcomanía de motul a los aceites Y se la ponen a su moto Si le pones más calcas No te va a correr más amigo Ahora ya sé que tú en los comentarios vas a defender esto Porque tú tienes un grab de tiburón en tu motocicleta O el típico vinil de anime Como aquí mi compita el de la Pulsar Que hasta el nombre de la novia le puso Querida Fanny, no te conozco Pero quiero pensar que obligaste a tu novio A ponerle tu nombre en la motocicleta Básicamente le dijiste lo siguiente Como a mí mis papás no me dejan salir a rodar contigo Tienes que ponerle mi nombre a tu moto Para que sepan que tienes dueño Y tu pobre novio ya le tuvo que aguantar No sé que me van a decir Es nuestra moto y le podemos hacer lo que queramos Créanme que he visto personas con motos de alta cilindrada Carísimas Pero el dinero no compra el buen gusto Y le ponen todas las calcomanías que se topen Todos los accesorios que se topen para la moto Colores horribles El chiste es llamar la atención Aunque tu moto se vea fea Tome nota de eso No hay moto fea Lo feo son los pensamientos de sus dueños Y se valen muchas cosas en el tuning de motocicletas Pero hay un límite Si tú le quieres poner un escape a tu motocicleta Y es monocilíndrica No lo hagas Si es bicilíndrica o superior Ya aguantan los escapes en una motocicleta Si tu faro frontal no alumbra Se vale ponerle luces externas Siempre y cuando no molestes al carro de enfrente ¿Se vale ponerle calcas? Claro que se vale Pero no le pongas todas las que te topes Y ahora bien Si tu gusto por modificar motocicletas Va más allá de la opinión que digo un güey Que hace videos en YouTube Haz lo que quieras Total y es tu moto Pero yo esos consejos te doy Porque tú no te ves como la sociedad te mira a ti Poniéndole tantas cosas a tu moto Y déjame decirte Que entre más ruido Y más luces La gente más nos odia Pero bueno Espero que te haya gustado el video Suscríbete Dale like Comparte Comenta Y nos vemos en otro video Comenta Adiós Sefe Si llegaste hasta este punto del video Se nos va la Seferina